Si eres papá o mamá, pocas cosas habrá que te importen más que la educación de tus hijos. Por eso quizás quieras saber que los republicanos presentamos una enmienda para robustecer el derecho que los papás tienen para elegir la educación de sus hijos. En primer lugar, el proyecto educativo, el colegio. Y en segundo lugar, decidir qué es lo que más les conviene a sus hijos y no el Estado. Espero que esta enmienda en fácil con el profe Silva te haya gustado y te invitamos a que nos acompañes en la próxima. Hasta entonces.